oye tío que mierda de juego dios mío he dado cinco cabezas tío para la siguiente reviento algo fuera del mapa y como en el espacio como tres tío estás diciendo que rainbow six no reconoce los disparos ahora está dentro en circular a uno de vida tío bandit para abajo y arriba pues jugar mute pero por qué te mueve de conmigo pues sino detrás de la ban tira flash y me seguo yo tío lo tengo delante me tira piña confío en que la remontéis pues es que depende de los bugs si los bugs nos favorecen remontamos que que no nos oigan cuando avancemos que el sonido se camufla y tal si conseguimos que los bugs vengan con nosotros ganamos si no es puro igual que antes al maestro lo han ganado por un bug también antes al maestro lo han matado por un bug de sonido y luego ves el extraction y dices tío porque este juego no tiene tantos fallos tiene algunos está claro bueno es un juego de lanzamiento tío hasta los juegos más vale uno pues ya no tengo más no más a ver que miro la bomba no hay nadie en b si ahora sí está el lesion en la pared de la izquierda no hay nadie no el perro te lo ha muerto el lesion podemos plantar hay un pago en off y otro pago en espirales abajo la pared de la izquierda la tienen para disparar a través planta planta tío si es que no hay nadie cubre ahí cubanito bien hay uno en vale no pasa no plantada una abajo sud amarilla amarilla cuba y si esta bomba me parecen de las más fáciles de ganar en equipo de todo el juego vale uno podéis abrir o quito muerto el que quemaba vale asistencia no tires más no tires más para romper el leso de la izquierda no y voy a tratar de encontrar a Sophie hay uno aquí en espiral la mía tiene que romperla ahora vale voy a romper desde aquí creo no tengo planchas tío no se rompe la mía bueno bro no le ha rendido vale roto 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 el maestro vale roto roto el maestro vale pues aquí tiene el defu entrate a furgo uno muerta melusi entrate a furgo hay uno si si se ha movido eh game map sigue ahí entrate a furgo si no 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 lo veo tío si 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 en ping roto bajo lo que hay vale tranquilidad momento voy a dronear si eso no es saberse el mapa vale detras de furgo igual van a detras de furgo vale pues maestro un cuartito y el otro también mirando cámara señores adelante venga vamos a darle cartel estoy a uno de vida eh me voy en el defu no no jodas toma pillalo porfa que te voy a cortar yo de arriba roto el maestro voy 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 corto la corto la vale está en el cuartucho creo corto la rotación estándar planto está en el pasillo azul irá para cuarto o para atrás ya está joder ya está ah me lo voy a comer me lo voy a comer por favor hay nadie en la bomba de B otra vez ok osea el plante es y tienen un cárcel en buf el plante es muy fácil eh si no hay nadie abajo eh tienes al cárcel aquí cubanito cuida 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 no 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 que te esta picando la ventana espera muerto vaya ostia le he dado amarillas hay uno eh amarillas hay uno puedo plantar si mirais abajo eh opa cubanito se la me sigue en la casa wow no te preocupes cuba planto vale me lo sé ya no tiene c4 es verdad joder podría siempre baño tocado plantado uno en baño inyos de baño uno inyos en baño uno en baño vale 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 joder me estoy papi otro baño dos en baño eh muerto a una no sé si lo habrá curado no sé si lo habrá curado era era hostia puta han abierto el suelo dos horas ah bueno hoy tiene las rotaciones es nada tío se remonta se te he dicho que este mapa se remonta en ataque es súper fácil no lo jugamos nunca porque el david le tiene asco y siempre lo baneamos pero yo creo que este mapa en pre-made es muy fácil tío se pira se pira para circular no sé muy bien uno vas a espirales ya vas a espirales cubanito no falles cubano eres muy bueno cubano cuando quieras abren hatches vale vale uno drone a a pasillo de visa desde las varillas eh cuidado eso cubano cubano no te pegas arriba papá lo he dicho si si cuidado 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 que somos somos c4 humo y maestro han bicheado ya vale cubano al suelo han bicheado no no trampilla abierta un drone en el punto pasillo azul te vio maestro maestro de jesus se están gastando todas las cargas en el medio tío yacal piqueando trampilla pero wiping tío gilipollas en mesa final hay uno crossplay en consolas no hay 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 que que coño dronean no eso trampilla de baño trampilla de espirales Joder, 30 segundos, tío, ¿qué hacen? Uno azul es a espiral abajo, ¿eh? Azul Se van a atropellar a la vez, tío Han atropellado por la otra, por A Uno tropeado, A, sí No hay torreta ahí, ¿no? Pocina Una amarilla Creo Más de un C4 le aparece a ese maestro y los tienes ahí a la derecha Plantando No le di ni un puto wallbang a través del humo, es fuertudo de mierda, tío ¿Qué bueno eres, cubanito, por Dios? Ese es una bestia, tío Vale Hay un rival del todo, ¿vale? Vale, mi corazón A ver si tienen maestro otra vez No tienen maestro, ¿eh? Tienen un... Un drone con la esquina izquierda Y no hay nadie en tubo Escúchame, escúchame, escúchame Eh, eh, del Tiri, del Tiri, del Tiri ¿Quién tenía el cepo? ¿Qué hace el de aquí? Señores, señores Hay uno detrás del van, del van, del van, del van, lateral del van No grites, es mi igual Cuba, coge esa mierda ¿Lo habéis matado? ¿Lo habéis matado? Me droneo, me droneo, Cuba, te metes a plantar y yo me meto contigo Y los de arriba, cubano ¿Dónde planto? ¿En la punta del furgón? ¿Tenéis uno en furgón? ¿Sí? Big 5, big 5, 1 Muerto el de furgón Dale, Cuba, pa' dentro, pa' dentro, cubano, pa' dentro, cubano, venga ¿Cómo, eh? ¿Cómo? ¿Cubremos un poco? Plantando Voy a comer punto yo, eh One top floor, back Muerto, lesión Eh, baja circulares, uno Baja circulares, uno Spyro, Spyro, back Vale Cuidado, cubano Amarillas, eh, amarillas Hay ratonazos, tío El Jagger en... No ¿Qué haces este pavo aquí? ¿Por dónde ha entrado? Puede jugarlo más atrás, cubano, eh, desde las escaleras Bueno, ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no Míralo Y ahora, juega al defuse Salto detrás del furgón No le piques, no le piques, no le piques No le piques Ya está Qué risqué eso que has hecho, eh Muy risqué eso Mano, mano, mano Te ha sallado la vida, ese tío Pero no le piques, cabezón Que eres un cabezón No piques Quédate traer el culito agachado El de fuera de Visa De Office Voy contigo pa' Visa, eh Hay nomads, ¿vale? Nada de run out Uno en circulares Sí, circulares, señores Joder, me pígales más bien Ese tío va por amarillas, eh Joder ¡Hijoder, qué malo soy! Uno en cir... Rapper inverso en conector En ventana joven también, eh Eh, pero quedan circulares Va a subir agachada la Twitch La Twitch esa es más random Si le subes sola Yo creo que la enganchas, eh Alguien que se ponga en mesa larga Y me cubra con la Twitch Twitch muerta ¿Twitch muerta? Sí Rapper inverso Si le saltas piano Yo creo que puede rotar por amarillas Tiene nomad en main Por afuera, ¿no? Han tirado un cero Por ahí, más o menos Un rodol en conector Vale, 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 vale A ese con la 6 le dabas Cabrón ¡No! A esto Es la parte de atrás No, si es que le he disparado Pero no, no entró la bala ¿Dónde? La pared, cabrón Le he dado a él Rapper, Visa Que va a ir al lado, lo parece En ese Rapper, Cuba Estamos overpiqueando, eh Pa' un minuto que les queda Sí, sí, sí Vamos Ahí en cada ventana Y el Gear está jugando Super achantado, o sea Que no... En el fondo es un 2 para 4, ¿eh? Y los picks Don pick, Jäger I have 4 below En el tira, bro Hay una Zorn ahí, anyways ¿Cómo es Rapper, tío? ¿La gente qué les pasa? Que lo estamos piqueando A ver... Tengo que jugar C4 de abajo, eh A ver, que se va a llevarme 2 O 1 Están droneando esa bomba Digo una push A, please, please, please Si mato 2, tío... Escaleras Yo te miro sola, yo te miro ¿Dónde te va el terreno, tío? ¿Planta? A tiros, a tiros No, no, no Me está a cargar el drone No, me lo quiero jugar Tienes otro drone en escaleras Si quieres moverlo Diffuser en A, bro Pero piqueados Es que claro, tío ¿Y el drone? Ah, lo rompí con mi propio Solo hay uno dentro de puntos Hay uno rappeleando Bro, I need you Tío, tío Puto Giri, tío El Giri este es un 0 a la izquierda Voy a buscar a alguien más yo, tío Me la suda Yo paso igual con Giri Me lo he enfadado muchísimo, tío One... Paper You are bad You are really bad Eso estaba ganado desde hace rato, tío Pero... Es que da igual Es que me la suda el puto elo No, no voy a esc printed No, es que si quise Que se quise Que se quise Que se quise Llego Que se quise De manera Que se quise De manera Lo de Y Quise Gracias por ver el video.